hola jugadores y jugadoras y bienvenido un día más a mi canal a este capítulo 27 de terraria si tía si terraria bueno chicos en el capítulo anterior acabamos lo que viene siendo la jungla entera más o menos más que menos obviamente está toda hecha veis sólo falta un poquito por aquí abajo que bueno no quería bajar más porque hay lava y tal y ya llegamos a la parte final de la zona del juego entre comillas que es el infierno y todavía no quiero ir ahí y este pedacito de jungler aquí pues más de lo mismo me falta este pedacito y un poco por aquí abajo pero bueno más o menos está casi al cien por cien ya lo haremos no os preocupéis que tenemos que ir por cierto bastante visto el mapa pero nos falta este pedazo aquí en medio completamente negro por ver lo que yo no por quitar todo esto de aquí de izquierda un poco por aquí abajo y todo esto aquí vamos a ver ahora porque voy aquí ahora yo hoy así que ojo ojo que llevamos bastante bien vale vamos a ir hoy a la dungeon y vamos a matar a nuestro amigo el siguiente boss chico no conociera el cuarto el quinto ya o el sexto no sé el boss el esqueletón vamos a matar es un boss bastante jodía yo no sé jodíete tiene su dificultad pero bueno vamos para allá hay que aprovechar que es de noche porque porque ese vos sólo se puede matar de noche y sólo sale de noche si vamos de día hay un señor ahí en la puerta con el que tenemos que hablar vale y si vamos de día no pasa nada hablamos y te dice el tío ayúdame y ya está pero si vamos de noche hablamos con él ese señor está maldito y se transforma en el esqueleto aparece el esqueleto y hay que matarlo y si lo consigo matar pues tendremos ya acceso libre a la dungeon si no si entramos en la dungeon sin matar al boss el boss aparecerá dentro de la dungeon y nos matará insta kill básicamente o sea que tienes que matar primero el boss antes de poder entrar en la dungeon por fuerza os guste o no vale así que vamos para allá dirección a la dungeon a ver si llevo rápido con un poquito de suerte no me caigo un boquete de estos dios esta zona aquí está bastante bastante jodilla madre mía bastante chunga y no pasa nada tengo que arreglar esa zona para poder pasar más fácilmente dijo corre corre forest uy dios y esto también habría que arreglarlo pero bueno vamos con prisa voy a aprovechar la noche entera En serio la llegaste, de verdad Ahora Corre, hay que arreglar esto Tengo que hacer una subidita o algo por aquí Es que si no se vía Bueno, aquí cae un meteorito, como podéis ver Está ahí, de momento no me interesa Así que vamos a pasar, porque ya he acabado yo con los meteoritos Básicamente No me he traído, tenía que haberme traído Fallo técnico Bueno, ya hemos llegado a la dungeon, aquí está el boss O sea, el señor que Que es el boss, que si hablamos con él Si quieres entrar, vuelve por la noche No es de noche, no me digas que se ha hecho de día Se acaba de hacer de día, en serio Hostia, puta, que putada, tío Pues se ha que venir de noche Que putada Necesito que sea de noche, tío, me gusta, ¿no? Cago en la leche, yo que pensaba que ya lo tenía Bueno, pues habrá que venir de noche Bueno, a ver, para matar a este boss Deberíamos de preparar esta zona Vamos a quitar estos árboles Que están estorbando A ver, los árboles en sí me eran igual Pero los quito para poder ver bien Al boss y eso Vamos a preparar la zona Vamos a aprovechar el día entero para preparar la zona, chicos Este es como todos los bosses Hay que reventarle a hostias Y bueno, se mueve Y tenemos que tener bastante sitio Y a más plana esté la zona Pues mejor Así que vamos a aplanar toda la zona esta Para poder matar al boss Más fácilmente Una cosa así Facilita y De molona Básicamente vamos a empezar a aplanar desde aquí Me viene el slime Porque quiero el slime Quiero la baba del slime Pero que ya Vale, aquí ya tenemos que picar un poco ¿Es de noche ya? ¿Si es de noche? Que bien Pues perfecto Vamos a terminar de aplanar esto Solo un poco Como acaba de empezar la noche Pues maravilloso Maravilloso Vamos aplanar esto un poco Es que si no No voy a tener sitio para matar a gusto al boss Básicamente Voy a montar aquí ahora mismo Dos campfires de esos si puedo O al menos uno Que me vaya subiendo la vida Conforme le reviento la boca a este señor Y aquí vamos a ¿Qué es esto tío? Un interruptor ahí No sé para qué Yo lo he quitado Ya está Ya está Vale Vale Vamos a este señor Ponemos esto por aquí En serio tío Hay un gusano ahí Y no puedo poner nada Porque hay un gusano ahí Un gusano ahí No me dejaba poner el bloque de tierra Tío flipo Vale Vamos a ver Necesito Antorchas ¿Cuántas? Pues no sé 10 O 12 Para hacerme de estos Un campfire Que vamos a poner uno Ahí Y otro Y otro Pues aquí mismo Perfecto Y aquí por lo menos Quiero hacer otro A lo mejor Voy a ponerlo más para acá Vamos a hacer otro Venga Un campfire Lo vamos a poner Pues Ahí Perfecto Vale chicos Vamos allá Uff Deseadme suerte Este boss es bastante chungaleta Es jodillo Y a ver si lo puedo matar Así que me reviente A 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 Cogemos la minigun Con la escopetilla mejor Vamos a este señor ¿Es de día? ¿Sigue siendo de día? No sé No te dejaré entrar Hasta que liberes A Cabrón Sigue siendo de día Tío Joder Sigue siendo de día Chicos Bueno Voy a terminar Entonces De preparar mi zona No hay prisa No pasa nada No pasa nada Chicos Esto Es muy fácil Mejor Puedo coger por aquí Sin pararme Vale Por si acaso Vamos a matar a este Voy a quitar Toda la mierda De pantalla Vamos a quitar Todo lo que hay Por aquí en medio Que estorba Todo Pues todo Vamos a quitar Primero porque Quiero que veáis bien Y segundo porque Quiero ver yo también bien Vale Las hojas y hierbas de mierda Perfecto chicos Ya aquí tengo yo el sitio Para matar al boss Más tranquilo Y más fácilmente Se supone que es de noche Pero vale No sé Hablemos Vamos allá No te voy a dejar No te voy a dejar Uy Vale chicos Vale chicos Vamos allá Escobeta en mano Deseadme suerte Maldición Maldición Ahora He roto una mano Creo que sí Esa mano está media muerta Esa mano está media muerta Disparando con la escopeta Será más fácil de matar Y aparte me dará menos Ala ¿Qué? No ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? Muere esqueletrón Esqueletrón Si te quedas ahí Maravilloso Pues estoy recuperando vida Y te estoy inflando Hostias Como podéis ver El esqueletrón sin mano Es un mierda El problema es que las manos Las vuelve a sacar al rato O sea Cuidado Siempre Intentad matarlo lo más rápido que podáis Cuando le quitéis las manos Como yo Porque si no Mal vais Está muerto ya ¿Eh? ¿Cómo lo ha matado yo? Vamos Te quedan 142 Murió ¡Ah! Hemos matado al boss Esqueletrón Ha sido derrotado Y me han dado el Logro Bonnet Bien ¿Quién me está dando ahora? Fue de aquí Ojo de mierda Bien Como decía Que no me han dejado terminar Hacer bien Bien Ya voy a entrar el dungeon ¿Vale? Vale Dejadme Joder Tranquilo Dejadme un poco tranquilo ¿Vale? Con bis de mierda Dejadme disfrutar del momento Que acabo de ganar al boss Tío Blueberries Ok Bueno El boss no me ha dado nada útil Por lo que veo Una putada Pero bueno Vale Vamos a empezar a A mirar la dungeon Vale chicos La dungeon Es bastante Peligrosa Es codilla Y bueno No es que sea algo Lentes negras Esto es nuevo Hostia puta Esto es la primera vez que lo veo Lentes negras Ni de coña Es que no sé ni lo que es O sea no sé para qué sirve Pociones Por aquí La flor La podemos tirar Estoy tirando cosas Que no me sirven de nada Esto me lo como Yo que sé Por comer Las semillas me dan igual La lente me va a quedar Por lo que me va a quedar El interruptor me da igual Sinceramente Tú ver Se puede colocar Se utiliza para hacer Tinte azul Eh Bueno Dejala ahí Si me estorbo Lo tiro Vale chicos Vamos allá La dungeon Es bastante Suele ser grandota Y suele haber cosas muy útiles Y suele ser muy Muy compleja Bastante dificililla Por cierto Si no recuerdo mal De los libros estos Ahí está ¿Veis? Rayo de agua Acabo de conseguir Un libro Bien Que hace Esto Y rebota ¿Veis? Se ha quemado un huevo El libro Y gasta mana Y eh Es la leche Este libro Esto es un arma Que solo sale Aquí en las librerías Estas En estos libritos Que veo aquí Pues tenéis que Acercaros Y darle al Clic derecho Y os puede tocar Y os puede no tocar Mira que hay otro ¿Veis? Se nota ¿Veis que sale esto Aquí naranja? Pues esto es el libro Si le da clic derecho En teoría Se coge Lo que pasa Como yo lo he cogido Ya pues no me lo dan Creo Vamos a estar andando ¿Veis? Pongo un clic derecho Que le dé Y estos son pociones De mana Y estos son pociones De vida Si le da clic derecho Pues las cogeis ¿Vale? Ni más ni menos Este no No me lo dan otra vez El libro Parece que no Pues yo pensaba Que me iban a volver a dos Pero bueno Parece que no Si le doy con esto Ah Coges un libro normal Vale Vale Déjalo No me interesa Ahora mismo Me hacen falta Luego Pero de momento Pues eso Debe clic derecho Aquí Y puede Que os toque el libro Como a mí Que yo tengo bastante suerte Que me ha salido la primera Si no pues nada Siempre clic derecho Aquí un interruptor Que si no te pasa Se encienden estas luces Está apagada Ya está encendida Wow Que útil También hay que decir O más bien Que también hay que decir Más bien Sobra decir Que obviamente Los enemigos que hay aquí Son jodidos bastante Son bastante chungos Hay que tener cuidado con ellos Porque suelen salir en masa No salen dos ni tres No salen cuatrocientos Y hay un montón de trampas Como estos pinchos Que hay aquí Pues vais a ver Que hay un montón de pinchos Por todos lados Vamos a usar el libro Por probarlo Mola el libro ¿Eh? ¿Cuánto hace de daño? Tío Diecinueve de daño Mi espada hace más Y la escopeta ramas Suelda Seis de daño A la minirán Lo hace más que la escopeta Fijaos Bueno la escopeta Tiene un siete por ciento De daño más Bueno Más o menos hace lo mismo Uy acabo de pisar una trampa Como os he dicho Hay trampas por todas partes Así que mucho cuidado Cuando entréis en las daños ¿Eh? Bueno en la daño Que haya muchas más Creéis derecho siempre Por si pilláis un libro mejor ¿Vale? Yo lo hago siempre que puedo Te vas a cagar tú Minirán a tope Recuerda que hay trampas Pincho Se quiere todo Mucho cuidado Con las trampas Como yo Que me acabo de comer Una ¿Por qué? Porque no la he visto Usa la escopeta Creo que la Minisharga es mejor ¿Veis? Porque los tiene parados Y no Deja que Que lleguen a mí Así que Minisharga a tope Espera que Uh Dios mío Que de pinchos hay aquí ¿No? Uh Para subir esto Ojo eh Oh Dios magos No Cuidado con los hechiceros Que os revientan el orto Bajemos así Con cuidado Y los pinchos Hacen mucho daño Muchísimo Mucho cuidado Necesito una llave Para abrir este cofre Ya empezamos Si es que ahora Las dungeons son así Ahora ya los cofres No se abren tan fácilmente Etcétera Etcétera ¿Puedo picar esto? Si que puedo Si Que hay una estatua Ahí que hay que coger Ya sabéis que Cojo las estatua Y las cosas El problema es que Se tarda en picar Un poco Bastante La verdad Pero voy a abrir Por aquí Quiero esas Estatuas ya Que la tengo Creo Y esta repe Pero La voy a coger Por lo que os dije ¿No? Pues si me pongo A buscar estatua En el mapa Y veo un punto De que hay una Y me digo Ah si hay una estatua Ahí Y por no coger esta Pues es repetida Y voy a venir aquí Para nada ¿Sabéis? Por el hecho De no haberla cogido Cuando va a ir Entonces para evitar Esos problemas Pues vengo Y cojo esta estatua Aunque la tenga repe Y en el camino A ver si hay un cofre Ahí abajo Que parece que no Vale Vamos para dentro Con dos cojones Cuidado con los pinchos Y las trampas Que hay muchas Ojo Uy dios Casi me mato ahí Creo que había Un libro azul también Aparte del que he cogido Creo que había otro Aunque no estoy seguro Uy dios Me acabo de pinchar Pero en vez Vale Pues esta dungeon No parece Súper grande No es de las más grandes Que he visto Suelen ser grandotas Pero por lo que veo De momento Oh dios Eso es un hechicero ¿Veis lo que os decía De los hechiceros? Mucho cuidado con ellos Tío Que te putean Que le a gusto A ver Porque atraviesan Las paredes ¿Veis? Se te pean Y lo que lanzan Atraviesan las paredes Entonces Putean mucho Voy a traer una poción De esta Que tengo un huevo Dañón de mierda Un libro interesante Por aquí Oh dios Puerta Hola Aquí hay que venir luego En modo hardcore Y vais a reiros ¿Por qué? Porque veréis Un montón de tíos Que salen De distinto De distinto Tipo Y super chungo Hostia Esa mesa es nueva Eso no estaba antes ¿Para qué sirve esa mesa? What? Esa mesa que veis ahí Aparte de que aquí hay un señor Amarrado Gracias Es cuestión de tiempo Acabar Detrás de los esqueletos De nada tío No sé por qué esta gente No se pincha Pero vale Claro Tú me puedes dar No cabronazo Yo a ti no Hijo de grandísima ¿Qué vendías tú? Este es de la Redstone Creo ¿no? Si este es el tío De vende cosas De la Redstone Digamos Del juego ¿O qué es la electricidad De este juego? ¿Y esto para que usted...? Bueno, pero ¿y esto Para que es tío? ¿Puedes dejarme en paz? Es una mesa Me va a llevar ¿Por qué? Pues no tengo Servirá para hacer A lo mejor es para hacer pociones No te extrañes Tío, no me acuerdo De las cabecitas estas Tío Hay que comprar más balas De... Para minigun ¡Eh! Esta gente Estos slimes Deberían de tener la llave ¿Veis? Una llave Perfecto Al matarlos Tienen las llaves estas Que me viene maravilloso Joder, no podía disparar Han puesto en estado De algún tipo ¡Uy! Está un momento Para sonarme La alarma ¡Cojones! A ver que yo me entero ¿Para dónde voy para abajo? Para arriba tío Es que hay tanta Edmund se ha ido a vivir a casa ¿No? Muy bien Hay un cofre y una llave ¡Uf! Vamos por ella Con precaución De no comerme a los pinchos Como siempre Tío, ¿en serio? ¿En serio hay un hechicero allí? Tienes huevos de venirte aquí ¿Por qué hay tanto hechicero? No había tanto tío No recuerdo yo que hubiese tanto hechicero antes Vale A ver si me dejan abrir ese cofre ¿Qué pasa si me mando a la llave? A ver que... ¡Uf! Me han dado un logro Dungeon haste Ok ¡Uuuh! Escudo cobalto Me han dado de velocidad de cuerpo Acuerdo que es inmunidad Ante el retroceso ¡Uf! O sea, sí Inmunidad ante el knockback Básicamente ¿No me pueden hacer knockback? ¿Si me lo pongo? ¿No me empujarían hacia atrás? Para que me hagáis una idea Eso escudo creo que se puede unir Con la calavera Creo O con otras cosas No la puedo Voy a seguir bajando por aquí Hostia, que le peñan aquí Hay otra llave Otra llave Y ahí ¡Qué bien! ¡Motipado! ¡Tú loco! Hostia, que montón de bichos había aquí acumulado ¡Loco! ¿Has visto esto? ¡Mira esto! Lo mal que tengo la pichada Acabo de conseguir Bonnet One Eso creo que es un mazo mágico De algún tipo Creo, eh No sé, no hay mucho caso Porque hace mucho que lo juego Pero creo que sí No hay ningún cofre más ¿En serio? ¿Cosa más rara? Aquí hay una trampa, eh Lo voy a quitar antes de que se me... Ahí está Fantasy de duendes ¿Qué cojones es eso? Fantasy se ha venido a vivir a casa ¿Quién es Fantasy? No sé quién es Fantasy, si es, eh O esa Cuidado con los pinchos Cuidado con los pinchos Cuidado con los pinchos, eh Voy a tomar una poti Por precaución Dame otra llave Gracias A más llaves tengamos mejor, obviamente Para poder abrir todos los cofres que hay aquí Aunque hay algunos cofres que son Que tienen una Llave especial Son prácticamente imposibles de abrir A no ser Que empiece el modo hardcore Antes, claro ¿Por qué hay tantos magos? Tío, antes no había tantos magos Que yo recuerde Yo sé que esto es un agobio Por eso la dungeon es súper coñazo Es muy agobiante la dungeon, eh En todo momento Y en el modo hardcore es peor todavía El modo hardcore es horrible, tío Las dungeons estas Bueno, la dungeon Dejadme abrir este cofre, ¿no? Dejadme abrir este cofre, por favor, eh Uy, ¿esto qué es, tío? Cetro de agua Uy, dispara agua ¡Qué gracia! Mira ¡Nieee! ¡Soy un bombero! ¡Tengo complejo bombero! ¿Qué pasa? Hola, pero me Gustaba la metralleta Ahora mismo ¿Tú qué te pasa? O sea, te crees muy guay Porque estás ahí, ¿no? Otro, joder ¿Queréis dejarme en paz? Otro, me cago en los magos ¡Tú! ¡Joder! No te dejan en paz, tío ¿Qué pasa? ¿Estás lleno de cosas o qué? Sí Voy a caer todo Ahora sí lo puedo romper, ¿verdad? Vale No sé si por aquí arriba No, por aquí arriba no he ido Habría que ir Pero bueno, vamos a ir bajando por aquí Si no me matan Madre mía ¡Qué pesaditos estáis, locos! Un montón de esqueletos de mierda Cuando no es un esqueleto Es un subnormal mago de estos ¿Esto qué es, tío? Vale, utilizo Vale Cuidado que hay una trampa ahí, ¿eh? Estoy viendo de lejos Ya está Trampa desactivada Madre mía, ¿eh? Es grandota Es grandota el daño, ¿eh? Creía yo que iba a ser chiquitita Pero no Esta vez es bastante grande La verdad sí que me he matado Un montón de bichos de estos Y me acaban de dar ahí Una bola de pinchos De esas molonas Y otra vez Un montón de cabrones de estos, tío Hechiceros Qué pesados son, machos Tenemos que dejarlo ya por aquí Sinceramente Voy a seguir bajando A ver hasta dónde lleva esto Un cofre ahí ¿Qué es esto? Ah, un yo-yo Vale Uy, me han dado un logro por el yo-yo Flipa Ah, si me van a matar aquí Todo, ya verás Por culpa de los magos de mierda Que no pagan de disparar Porquerías y gilipolleces, tío Qué pesaditos son Os lo juro, ¿eh? Son de un pesado, macho Mira esto Tú puedes creer A que me matan Oh, Dios, que muero Me voy, ¿eh? Me voy, me voy Uf Está a punto de morir Fíjate A medio corazón me he quedado Madre mía Uf Bueno, ya iremos a coger el cofre ese Qué remedio Podemos dejar por aquí, chicos Y en el siguiente capítulo Pues terminamos de mirar la dungeon Que como podéis ver No es fácil para nada Y es bastante Grandota Coge todo esto Aquí es donde se acumula toda la dungeon No sé hasta dónde O cómo será de grande Pero no creo yo que sea Mucho, mucho más grande Mira, esto llega hasta aquí Ya de aquí hacia abajo No hay nada Y aquí hay un cofre ¿Veis? Chest Este es el que he dejado Me voy a cogerlo ahora Y ya meternos por aquí A ver Qué hay A ver si quitamos este pedazo negro Y terminamos de hacer la dungeon Y ya cuando acabemos la dungeon Ya está, básicamente Ya podemos irnos a la parte de abajo Al infierno Básicamente Y ahí liarnos a liarla Pardísima Porque ahí sale el boss este chungo Y bueno Voy a tener que coger estrellas Para el cañón de estrellas A ver cómo lo hago Tengo que poner aquí un par de horas Ahí cogiendo estrellas como un loco Como la otra vez Y ya está Pero bueno No anda este escudo Que este escudo Se puede Se puede Bueno, se podía unir con algo Por cierto ¿Quién es el que se ha venido Aparte de? Ay, este señor Este es el hombre Que tenía la maldición ¿Vale? Se ha venido a vivir con nosotros Dice Tres, cuatro habitaciones libres Cuatro, cinco habitaciones libres Tengo Perfecto Cinco habitaciones libres Vamos a verlo Pues es el chico lo mejor por aquí En el siguiente capítulo Pues continuamos haciendo los daños Así que venga Chicos Se despide Este capítulo No me acuerdo De terraria Como siempre Si os ha gustado Por los proyectos Y suscribiros En el siguiente capítulo Pues continuamos Donde le caña Venga Hasta el próximo Adiós chicos